Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, Shakira hizo presencia en la reciente edición de los Premios Juventud, pero por más que haya sido galardonada con diversos títulos en dicho espacio, nada superará la buena sensación que dejaron sus hijos debido a que se terminaron por robar toda la atención durante aquella noche. Desde Puerto Rico el evento realizado este 20 de julio trajo algunas sorpresas en la que la familia de Shakira estuvo involucrada, pues ella y sus herederos terminaron siendo aplaudidos, no solo por los ocho premios de la cantante, sino que también por el particular baile de sus pequeños. Fue en el momento exacto cuando el grupo Toño Rosario y los hermanos Rosario sacaron lo mejor de su repertorio musical e hicieron vibrar a todo el público al ritmo de merengue. Y fue dentro de todos los asistentes que se encontraba la artista colombiana junto a sus niños, captados moviendo sus cuerpos al ritmo. Fue con el tema Moviendo la cadera que los tres bailaban desde sus asientos en primera fila. Las imágenes fueron proyectadas por unos breves segundos y el momento fue compartido en redes sociales, donde un centenar de internautas no tardaron en dar a conocer su opinión por lo visto en la ceremonia. De otro lado, luego de que se compartiera rápidamente el video donde Shakira y sus hijos empiezan a bailar a ritmo de merengue, los usuarios de las diferentes redes sociales no dudaron en comentar al respecto, pues muchos consideran que los menores han demostrado que por sus venas corre sangre latina. De hecho, se han filtrado unas fotografías de la cantante Barranquillera en un partido de baloncesto todavía en Puerto Rico con Milan y Sasa. La artista se le puede ver sonriente posando para la cámara con algunos fans, ya que como todos sabemos, la cantante no le niega una fotografía a ningún seguidor. Ella sin duda es toda una estrella. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.